Perú construirá una ciudad prácticamente desde cero y se trae el modelo chino que sacó justamente ese país de la pobreza, las zonas económicas especiales tan famosas y tan difundidas. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. El día de mañana jueves va a ser la inauguración de la PEC. Y con la PEC vienen varios presidentes de los países más importantes del mundo. Y esto es literal, porque el día sábado se van a reunir en Perú, en Lima, Joe Biden y Xi Jinping, acá en nuestro país, en nuestra capital. Entonces la cumbre no es algo para dejarla de lado ni nada, sino que es algo bien importante, porque si todo sale bien, Perú va a ser receptor de más inversión extranjera privada. Y tú dirás, ¿eso para qué sirve? Bueno, justamente la inversión, el ahorro, la libertad de circulación de bienes y capitales favorece a los más necesitados. Mejora las condiciones de vida de la gente que más lo necesita. Y por supuesto, este es el objetivo de cualquier nación, que sus ciudadanos, sobre todo los que menos tienen, cada vez vivan más y vivan mejor. ¿No? Entonces justamente las cumbres para eso, para atraer inversión. Y también el megapuerto de Changkai, que literalmente se tiene planeado hacer toda una costa verde y prácticamente se construiría una ciudad prácticamente desde cero. Entonces vamos a analizar todo eso, bastante interesante, porque hay muchas cosas que comentar. También el gobierno está bastante molesto con las marchas de la PEC. Todo es un conjunto, pero antes de eso, vamos con el auspiciador del programa del día de hoy. ¡Ey! Antes de continuar con este video, quiero mencionarles que este llega gracias a mis amigos de micasino.com. Esta es la mejor casa de apuestas del país, que tiene los mejores juegos de casino y por supuesto, nuestras queridísimas apuestas deportivas. Con mi código AmanecerLibertario, escribiéndolo así y registrándote, vas a poder obtener un 200% más de tu depósito inicial. Que te cuento que solamente es desde 15 soles, uno de los más bajos de todo el mercado. El día de hoy te quiero enseñar un nuevo juego en el cual me estoy divirtiendo bastante, que es Vega. Y entramos a este nuevo juego, vemos que carga y hacemos una apuesta, en mi caso puede ser 20 soles. Hacemos la apuesta y se obtiene jugosas ganancias. Entonces, obtienes más dinero para comprarle a esa persona especial el mejor regalo posible. Y recuerda que con mi casino juega, gana y sobre todo cobra. Y ahora sí, continuamos con el video. Ok, recordemos que el día de mañana es la PEC, el evento político más importante de los últimos años en Perú. Recordemos que Perú ha luchado mucho por entrar a la PEC, porque para entrar a la PEC se piden unos requisitos bastante grandes. El Perú no ha podido durante muchos años y cuando finalmente lo consiguió Funito en la política exterior peruana. Ahora que estamos dentro, Perú va a hacer sede este año de la cumbre APEC. Y por supuesto, el país receptor, como digo, es beneficiario de, si todo sale bien, de numerosas inversiones. De muchos empresarios de todo el mundo, quieren hacer dinero y ellos al hacer dinero benefician a la gente que menos tiene. Eso es lo que mucha gente no entiende. Justamente por eso Singapur, recordemos el caso de Singapur. Singapur en los años 1960 se había recién independizado de Malasia. Era una isla de pescadores sin absolutamente nada. No había un solo recurso natural. Y cuando todos los países occidentales o muchos países occidentales, sobre todo en América Latina, decían, no, queremos a las empresas porque nos vienen a explotar. Bueno, ellos le abrieron la puerta a todas las empresas y ahora Singapur es uno de los países más ricos de todo el planeta Tierra, ¿no? Capitalismo, señores, ¿no? Por eso vemos acá lo siguiente. El futuro malecón de una costa verde en Chancay. Así será el megaproyecto en Hidroalamedas. ¿Por qué hablo de esto? Porque al ser la PEC y justamente coincidir con la inauguración del megapuerto de Chancay, Xi Jinping va a estar en nuestro país cuando se inaugure el megapuerto de Chancay. Recordemos que el megapuerto de Chancay, el 60% de todo el megapuerto, lo está poniendo China o una empresa china que tiene... Bueno, ya saben cómo se maneja el tema de las empresas en China, ¿no? Toda empresa en China siempre tiene como un inversor, me parece, principal inversor al Partido Comunista Chino, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, simplemente estoy diciendo que así se maneja. Y por lo tanto, China, podríamos decir, tiene el 60% y han ayudado a la construcción de este megapuerto que le va a traer muchos beneficios al país. Es más, si todo sale, según los cálculos, el Perú tendría un 1.5% más de crecimiento solamente gracias al megapuerto, ¿no? Y no solo eso, si construiría prácticamente una ciudad de cero, otra costa verde. Vemos acá lo siguiente. La construcción del megapuerto de Chancay alcanza un avance... Bueno, eso no es lo importante porque me parece que ya está al 100%, si mañana se inaugura, obviamente, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo será la nueva costa verde de Chancay? Vemos acá lo siguiente. La costa verde de Chancay contará con edificios a lo largo del Malecón, una ciudad, y una amplia playa ganada a los encantilados e incluso la incorporación de hidroalamedas en la parte superior, mientras que la zona del río Chancay que desemboca en el Pacífico se construirá un megapuerto eco-arqueológico, ofreciendo así una experiencia única con vistas panorámicas del litoral a los visitantes, ¿no? Asimismo, el burgo maestre de Chancay, Juan Álvarez, destacó las similitudes entre la costa de Chancay y la de Lima, con sus elevaciones y zanjones, lo que permitiría la creación de una costa verde al estilo de la capital peruana, que recordemos que la costa verde ya de Lima es inspirada en la costa azul de Francia, ¿no? Justamente de ahí viene la idea. También aclaró que esta proyección cuenta con la aprobación de la ciudadanía directamente de los pobladores de Chancay, Guaral y Aukayama, ¿no? Ok, entonces, básicamente, se estaría construyendo, acá tienes fotos de referencia, una ciudad prácticamente desde cero, porque recordemos que esa zona no es que estaba deshabitada para nada, existían pobladores, existía gente, existía comercio, solo que ahora se va, por supuesto, a dimensionar de una forma totalmente distinta y eso va a crear muchísima riqueza, lo cual, por supuesto, hay que felicitar. Y con todo esto, con todo esto, el gobierno está también, o sea, aparte de todos los champán que se están abriendo y tal, también el gobierno está bastante nervioso, ¿por qué? Porque el paro de transportistas ya está en las inmediaciones de la PEC y otro grupo se está yendo al centro de Lima, esto es en vivo, y literal el gobierno está bastante nervioso con esto. Es más, hace minutos acaba de salir una noticia donde un ministro dice que todas estas manifestaciones ya son políticas y ya no les van a hacer caso, ¿no? Lo cual le estás echando más gasolina al fuego, ¿no? O sea, su manejo de la crisis es sumamente ineficiente y viven de espaldas a la realidad del país en ese sentido. Con el tema del puerto de Chancay y la creación de una ciudad prácticamente de cero, chévere, me parece bien. Pero esto, por supuesto, se lleva en un suspenso, un desaprobado enorme, ¿no? Los manifestantes ya van rumbo a la PEC y veremos cómo se desarrolla todo eso, por lo que ya comentamos la semana pasada, ¿no? Con los inescrupulosos que van a hacer todo para que la PEC no se lleve a cabo. Así que me gustaría saber tu opinión de todo esto. ¿Qué piensas del megapuerto de Chancay? ¿Qué piensas de la llegada de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, presidente de China? ¿Qué piensas de la ciudad de cero? ¿Qué piensas de los manifestantes? Son muchos temas que quería tocar, que como digo, todos están interrelacionados. Y también hablar un poquito, para finalizar, antes de que se me pase, de las zonas económicas especiales. Así, haciendo un resumen bastante rápido. China es lo que soy gracias a las zonas económicas especiales. Que es una zona económica especial, es un área geográfica determinada por el Estado donde no se aplican las mismas reglas fiscales que en el resto del país. Por ejemplo, en China, la ciudad de Shenzhen era un pueblo valido donde no había absolutamente nada. Se volvió una zona económica especial y hoy día es una de las ciudades más avanzadas tecnológicamente y más ricas del mundo. Eso se llama... Por eso China salió adelante. Porque China sigue siendo un sistema socialista, pero en esas zonas económicas especiales no impera el sistema socialista. No impera el sistema capitalista, el ibermercado con bajos impuestos, bajas regulaciones o nulas regulaciones. Y por eso les va tan bien. Ese es el secreto de China. No, China no está ahí justamente por el socialismo. Está ahí a pesar del socialismo. Y porque, claro, tiene un montón de zonas económicas especiales a lo largo de su inmenso país para justamente generar riqueza, ¿no? Porque los chinos no son tontos. Se dieron cuenta que el socialismo no funciona. Ellos solamente en el marketing siguen siendo socialistas. Pero en la práctica tú vas a cualquiera de esas ciudades y no impera el sistema socialista, ¿no? En Perú, esta ciudad va a tener su propia zona económica especial. Así que va a ser una gran noticia para todos. Y ojalá se dé, porque está en proceso, pero aún no se ha acabado. Ojalá se dé y así entre más riqueza el país. Muchísimas gracias a todos. Si nos estamos viendo en el próximo programa, recuerda darle like, suscribirte, activa la campanita. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.